Tuvimos fuertes rachas de viento, se registraron 41 árboles caídos por los fuertes vientos. Una persona fue impactada por un rayo, no falleció, sino únicamente tuvo daños o lesiones menores. En el caso de Tuzla Gutiérrez, el problema de taponamiento de sistemas de drenaje, de alcantarillado, por el arrastre de basura. No hay personas que hayan perdido la vida, tampoco personas lesionadas que ameritaran hospitalización, algunos vehículos varados.